Micro Relatos Románticos No envíes desnudos de Christine Murovsky Nosotros éramos moderadores de contenido en línea que borraban fotografías con desnudos Todo el día navegábamos entre miles de fotografías y mensajes reportados como inapropiados en una aplicación para citas Nos sentábamos cerca, pero nuestra oficina tenía una regla estricta de no conversar Así que nuestra relación comenzó en silencio mientras nos enviábamos por Gchat algunas cosas graciosas que encontrábamos Esto derivó en más mensajes hasta que un día nos cansamos de hablar de desnudos Y decidimos vernos desnudos el uno al otro